Primero, pues agradecerle al señor gobernador la convocatoria, que la verdad hacen falta sincerarnos, pero yo sé que las necesidades son muchísimas, pero yo creo que mi concepto, la opinión, la experiencia que tengo, Bucaranga necesita dos cosas. No es que no necesiten más, prioritarios, una, no tocar el páramo de Santurban, porque no destruyen la vida en favor de la muerte, entonces eso no lo vamos a permitir, al menos mientras que sea alcalde, con todas las fuerzas de mi alma, me voy a poner a que no se explote el páramo de Santurban. Y la otra es la recuperación de todo lo que es la malla vial de Bucaramanga, empezando por las partes perimetrales para converger y llegar hasta el centro de la ciudad. La una no vale nada, que es decir no, eso no vale nada, es decir no. Y la otra vale 300 millones de dólares, más o menos un billón de pesos. ¿Qué queremos? Bucaramanga no tiene capacidad económica para hacer una recuperación ya, eso es como tener una camisa vieja, yo la remiendo y sirve, y vuelvo y la remiendo y sirve, hasta que el hilo se pudre y ya el remiendo no pega. Todo esto que es votar y comprar otra. Esa compra es la otra camisa, que es el revestimiento de las zonas de circulación, de movilidad, vale un billón de pesos. Eso es lo que le pedimos a los candidatos a la presidencia de la república, que les vamos a oficiar una carta para que sepa la ciudadanía quién se compromete y quién no se compromete. Porque históricamente llegan a hablar paja, nos dicen mentiras, prometen, no cumplen. Queremos un compromiso escrito para que la historia lo juzgue.